William tenía 20 años trabajando, limpiando las escaleras de las Torres Gemelas cuando ocurrió el atentado, salvó cientos de vidas y hoy en día viaja por el mundo contando su historia de sobrevivencia, ofreciendo charlas motivacionales. Todavía lo recuerdo, es segundo por segundo, está impregnado en mi sistema, en mi memoria, desgracia, dolor, horror continuo. 23 años después, así es como William Rodríguez, el último sobreviviente de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, recuerda cómo fueron los más de 100 minutos que vivió aquel 11 de septiembre del 2001, cuando luego de que su jefe en aquel entonces le pidiera que trabajara en el que sería su día libre. Yo tenía la única llave maestra que se utilizó el 11 de septiembre para salvar a miles de personas, con esta llave, la llave de la esperanza, pude yo liderar a los bomberos piso por piso, abriendo las puertas, el edificio empieza a derrumbarse, yo quedo sepultado bajo los escombros, todas las personas que estaban conmigo perecen, yo soy el único que sobrevive.